Vean esta imagen, el primer beso de Gerard Piqué después de recibir el homenaje Gerard Piqué y Clara Chía humillan a Shakira delante de todos Feliz, satisfecho, acompañado de su familia y de los que más le quieren Esto fue lo que logró Clara Chía con Piqué que nunca logró Shakira La inesperada renuncia de Piqué del Barcelona trajo con ella ciertos momentos que han llamado la atención de todos Las lágrimas de Piqué en público despidiéndose de su club de toda su vida son algunos de los momentos que se han llenado de mucha emotividad El futbolista dejó ver su lado sensible delante de todos sus compañeros Sin embargo hubo un momento que vivió con Clara Chía y es de lo que todo el mundo está hablando Aunque en un inicio se pensó que Clara Chía había preferido no asistir al homenaje de Piqué Esto para evitar crear revuelo innecesario en torno a su presencia, no fue así La joven asistió al homenaje de Gerard Piqué Desde las sombras Clara Chía no perdió detalles de todo lo que ocurrió en la cancha Y ya con el campo completamente vacío, Piqué no quiso esperar más y fue al encuentro con su nueva novia El jugador aprovechó que el estadio estaba vacío y en silencio y demostró delante de todos el amor inmenso que siente por Clara Chía Abrazados y dándose un apasionado beso, la pareja demuestra una vez más que su amor está más fuerte que nunca Vean esta imagen El primer beso de Gerard Piqué Después de recibir el homenaje Muy contrario del comportamiento tan desagradable que Piqué expresaba cuando estaba con Shakira Pues el futbolista actuaba con una actitud diferente a la que expresa actualmente con Clara Chía Muchos no han dejado desapercibidos los gestos de Piqué y aseguran que este comportamiento se debe a que está al inicio de su relación Y que más adelante se cansará y la cambiará por otra Es la última imagen que nos ha dejado el día de Piqué Una de las que se esperaba que hiciera presencia en el homenaje de Piqué era Shakira No obstante la cantante no fue vista por ningún lado Aunque muchos aseguran que la cantante estuvo presente Pues Shakira y Piqué han demostrado que los temas personales no tienen que afectar su relación Amor le doy gracias a la vida de poder haber estado acompañándote todos estos años Y en muchos de estos 600 partidos Y en donde te luchar Y en donde te entregas en el terreno del juego y fuera de él Por tu club Por tu familia Por tu tierra Por la gente que quieres Eres mucho más que un futbolista Pero tú que opinas de todo esto Que piensas de la humillación de Piqué a Shakira Déjanos tus opiniones aquí en caja de comentarios No olvides suscribirte para que estés al tanto de todo Y nosotros nos vemos la próxima